Coincido contigo en una cosa que pudo haber sido un golazo, pero para mí, para mí, en este superclásico, creo que Cerro estuvo un peldaño más arriba para ganarse el clásico, si es que estaba con 11. Esa expulsión fue lo que le favoreció a Olimpia, porque futbolísticamente ni Cerro ni Olimpia se sobrepasaron. Hoy demostraron que Cerro y Olimpia está al mismo nivel futbolístico sin convencer, porque no vienen bien, no venían bien, y creo que futbolísticamente la balanza estuvo equilibrada antes de los dos. Demostraron lo que venían demostrando, en el sentido de no jugaron de una forma, ¿cómo se puede decir? Combombante, no convence Cerro y Olimpia hasta ahora. Bueno, antes de continuar, Huguito, ¿qué te parece si vamos con la placa deportiva y nos metemos de lleno? Tenemos, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos con la placa deportiva y nos metemos de lleno. Vamos a mirar el partido, dale, dale, adelante. Con todo esportes. Arranca. Por supuesto, el superclásico fue el atractivo de esta fecha, ¿no? Totalmente. Bueno, buen recibimiento, buena respuesta del hincha del Olimpia, también del hincha de Cerro Porteño, que fue, a Cerro se le habilitó 600 entradas, y contaron que en pocas semanas, o sea, en dos días se agotó, ¿verdad? 600 entradas, 600 entradas, ¿no? Estás en un ratito. Sí. 600 entradas le habilitaron a Cerro, pero pasa que la capacidad del estadio también, que la cancha de Olimpia es chico, ¿verdad? Hay que medir también la capacidad del estadio, pero reitero, fue un partido, ¿sabes? Para mí fue un superclásico muy embarrado. ¿Embarrado? Por las expulsiones, porque futbolísticamente los dos no vienen bien, sin convencer los dos equipos, Saba va a tener que hacer mucho trabajo. Creo que aquí el empate le salvó el pellejo a Julio Cáceres. Sí. Sí, coincidimos, ¿verdad? Igualmente. Aparte, Olimpia, recordemos que tiene un partido menos, y juega el miércoles, la regularización con Nacional. Porque recordemos que Nacional había postergado su partido por el tema de que jugaba Copa Libertadores. Cierto. ¿Qué va a pasar si Olimpia pide con Nacional? No sé. Hijo. Yo sigo sosteniendo que Julio Cáceres puede estar en la cuerda floja, ¿eh? Y este gol de Cerro... Yo que presidente, el presidente de Olimpia hoy, y yo a Cáceres le agradezco mucho, le recibió el contrato, porque si vos vas a jugar una Copa Libertadores así... No hay ideas. No. Te vas a comer con, no sé, con cualquier equipo brasileño, te come 14 goles. Lo que yo veo es la diferencia ahora, primero analizar este gol... Mirá dónde le cabecean. Mirá dónde le cabecean. Por eso, frente al arco, frente al alquero, uno, y segundo, era la marca Junior Barreto. Barreto quedaba solo sin marca, y era él que tenía que cerrar. Muy bien cobrado este penal. Y este penal fue bien cobrado, obviamente una mano, porque estendió... Este árbitro no me gusta. Estendió el brazo. Estendió el brazo. No me gusta este árbitro. Estendió el brazo, el Richard Ortiz, y fue una mano clarísima. Para mí el tema del VAR actuó bien en ese partido, ¿eh? No, el VAR sí actuó bien, pero el árbitro... ¿Por qué no te gustó? No me convenció. ¿Por qué? Decía que tenía la mano contra el cuerpo. Todo el estadio se dio cuenta que el tipo tenía la mano acá arriba. Bueno, el 1 a 0 lo hizo Alberto Espinola, que veíamos. Este es el segundo tanto de Cerro para Claudio Aquino. Y bueno, para Cerro también uno decía, la pucha, este gol tranquilizador. Y esa es una cuestión que Cerro tiene que corregir, saber manejar estas situaciones. El arquero se mató a una macana. No es macana, eso fue su último recurso. O el tipo hacía un golazo y Olimpia se te venía encima, porque eso es un mentón. ¿Y vos crees que utilizó tu estrategia para extender algo, verdad? Por ejemplo, claro. Pero también terminó pesando Lesio, ¿no? Sí, le terminó pesando porque no supo armarse Cerro. Pero también lo complicó Cerro en los contrabolpes. Hubo dos contrabolpes que lo complicó a Olimpia. Por eso digo, acá ninguno de los dos se sobrepasaron. No. Creo que futbolísticamente vienen mal ambos. Mirá, ¿ves? Iba a ser un golazo. Iba a ser gol. Pero, bueno, fue su último recurso. Hay algunos que van a decir que no están de acuerdo. No. Yo creo que... Por supuesto que no van a estar de acuerdo porque iba a ser un golazo. Yo creo que... Olimpia iba a pasarlo por encima después, ¿no? Yo creo que este fue el punto por el cual Olimpia terminó empatando el partido, ¿verdad? Y creo también que... Le voy a dar un acierto a Julio Cáceres. Lo meta Facundo Brueira. Y lo meta Richard Ortiz. ¿Qué gana Olimpia con Richard y con Brueira? ¿Qué ganó más bien este partido? Primero que Richard era un tipo, un lanzador. Para adelante, vertical. Le tira bien las pelotas. Y lo otro le puso a un corpulento que aguantaba esos lanzamientos para que pueda habilitarlo a Derli González, por ejemplo, ¿verdad? Y para que tenga llegada a Le Silva y los demás jugadores en ofensiva. Creo que allí estuvo bien Julio Cáceres para que pueda tratar por lo menos de descontar. No sé si de matar, pero sí de descontar. Pero reitero. Concluyendo este partido, creo que futbolísticamente los dos no convencieron y Cerro estuvo un peldaño más arriba en ganar el Clásico si estaba con 11. Ojo, con 10 también le pudo haber ganado a Cerro porque le anularon un gol. Claro, fue bien anulado porque Gabriel Valles estuvo... Pero igualmente le llegó dos veces más, ¿eh? Claro, le llegó. Entonces, por eso digo un peldaño más arriba, ni siquiera uno. Porque los dos vienen mal. Pero... Esto es un claro penal. Este empate... Esto no hay duda que... No, no, no hay duda. Por eso digo, el árbitro no sé qué estaba mirando. Otro partido. Porque tiene la jugada de frente. Otro partido. Le pega una piña en la cara. Fíjate dónde le impacta. No, directo a la cara. En la cara. Si él hubiera llegado... Es lo que no entiendo el árbitro, la falta de coherencia que tiene. ¿El de esperar? Sí. No. El tener que ir al bar. El tipo daba prácticamente saque de arco. Sí. Pero vos tenés que tener coherencia. A ver, salta el arquero y el delantero. Sí. La pelota se va afuera. Es porque ganó el delantero. Sí. Y si le pegó una piña, es porque le pegó la piña fuera... Y peor... De tiempo. Claro. Después directamente se dejó a la penal. El gol de... No sé por qué tuvo que... El gol de Erli González. Hay un hecho en la... En... ¿Cómo se dice? Hay un término en la parte judicial y en la parte policial, digamos, que se llama flagrancia. Sí. Si vos estás cerca del jugador y vos ves que se ve claro que acá me pediste, eso es un caso flagrante, por ejemplo, si hablamos en términos judiciales. ¿Verdad? Lo mismo en el fútbol. Si yo te meto una piña y sangra, ¿qué vas a decir que saque algo? Yo coincido contigo en ese sentido. Yo también. Por eso yo creo que el VAR de repente... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sucede en esta jugada, sí o sí entra la participación de los que están allí dentro del VAR. Y el árbitro principal se ve obligado a esperar. Claro. Aunque él es la autoridad. Aunque sea él la autoridad. Está bien, pero hay partidos que hay árbitros que le queda grande. No, claro que le supera... Vos fíjate, un estadio lleno, lleno de Olimpia. A un árbitro. Desde que entra, lo están silbando. Después se acuerdan de todo el árbol genealógico, para arriba y para abajo. O sea, de su abuela, su madre, su prima, su tía, y después para abajo. Yo lo que pienso del partido... A ver, ese segundo, la jugada por lo menos para el primer gol, de lo que fue el gol de Olimpia. Sí, obviamente vimos que el arquero sale, toca con la mano, le iba a la roja. Si el tipo se hubiese quedado en el arco y hubiese ligado un gol, iba a ser 1-0 y iban a seguir 11-11. Perdón, 2-1 e iban a seguir 11-11. Y yo, en ese 11-11, ahí le doy la razón a Hugo, porque en ese sentido yo creo que ahí sí, Cerro iba a poder, vamos a decir, atajar mejor el ataque de Olimpia. Siendo que nuestra defensa apesta, eso es categórico. La defensa de Cerro... Yo discrepo contigo porque vos estás jugando contra Olimpia. Sí. Un equipo grande te mete un gol... Pero estás arriba uno. No, no importa, es un mentón anímico. Estás en su cancha... Jugando mal o bien. Y ya tenés un gol que te da un mentón anímico. Claro. Que te hace ir por todo. Bueno, pero pregunto. Ale, a eso quiero comparar un ratito nomás. Sí. Es cierto lo que dice Ale Méndez, ¿por qué? Vamos a poner ejemplo a tu equipo, a Nacional y Olimpia. Dos equipos que ganaron la Copa Libertadores. Dígame si los dos ganaron la Copa Libertadores jugando bien. Jamás. Hola. ¿Qué es lo que pasa con Olimpia en la Copa Libertadores? Olimpia en el 2013 tenía un equipo medio pelo para muchos. Es que acá está un desastre en el campeonato. Sí, claro, espera. Pero digo, Olimpia en el 2013, cuando llegó a la final, tenía un equipo medio pelo. ¿Y qué pasó? Olimpia tenía deuda. Se le debía a los jugadores. Estaba más o menos así parecido hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y llegó a la final a la Copa Libertadores porque tiene, yo no sé si eso es algo innato o es la sangre del hincha. La perdió Gatas. La pudo haber ganado. La pudo haber ganado, pero perdió. Estuvo con un gol ahí para hacerlo cuando se cayó el famoso delantero aquel. El tanque. El tanque Ferreira. El relato de Mariano Clos. Que dice, ay, no. Pero quién iba a pensar que con ese equipo, y con todos los problemas que venía, porque era una mierda el problema lo que tenía Olimpia. Iban a llegar ahí. Iba a llegar a una final. Entonces, eso es lo que tiene un equipo grande, lo que dice Ale. El ventón animal. Que mete un gol, ojo. Este juega un desastre, pero te mete un gol, te tumba. No, no te saco eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero qué es mejor, que acorten la brecha o que te quedes con un jugador menos. ¿Qué es mejor? Y depende. Vos como técnico tenés que saber. Esto iba a ser. A ver, yo lo que le puedo criticar a mi arquero es que salió a destiempo. Sí. Que quiero decir, ya venía el tipo marcado por un defensor. Sí. Yo prefiero, para la próxima yo le digo al defensor, tiralo vos. Claro. Voltealo vos. Pero... Agarrae la camiseta. Lo agarrae la camiseta amarilla. Vamos a ser realistas. No lo deje ir, agarrae la camiseta y listo. No lo deje ir. No es trabajo del arquero. Pero me parece que se adelantó demasiado y no dejó que el defensor cubriera. Correcto. Yo hubiera hecho eso, muchachos. Yo lo que puedo decir... Agarrae la camiseta que no llegue al arco. Sí. Yo lo que puedo decir hoy que Cerro grita, pero así con... digamos, subiendo a la montaña por Jan Fernández. Sí. Cerro le necesita urgente al arquero. Sí. Si bien estuvo muy... estuvo, digamos, bien hasta ahí Martínez antes de la expulsión, porque atajó unos cuantos, entonces se lo vio un poco más seguro que otros partidos. Le necesita Jan Fernández, que es netamente el arquero titular. De hecho, acá hablamos con Víctor Hugo y con el mono, y creo que los dos coincidieron, ¿verdad? Le dio una crítica a Mono Tabarelli que tiene razón, ¿verdad? Que de repente Jan Zapatea, pero un arquero de jerarquía. No, y otra cosa... Creo que hoy pida que... Cuando sacan este arquero y ponen al muchachito, al jovencito, te das cuenta que era un mitaí, el que fue suplente de este partido. ¿Quién? Emiers. Sí. José Emiers, que debutó. Debutó. Claro, le quedó demasiado grande el clásico. Demasiado... Fíjate el gol de Ale Silva. Raro fue. Vimos, me gustó de los compañeros. Todos los goles fueron raros. Los veteranos de Cerro me gustó porque fueron, le hablaron cuando le metieron el gol o cuando le metieron el penal, fueron a hablar, tranquilo, esto, lo otro, ¿entendés? Sí. O sea, para tratar de calmarlo porque... Yo quiero destacar a tres personas. Uno de Cerro y otro de Olimpia. ¿Quién es? Pachi Carrizo. Uh, sí. Muy buen partido. Muy buen partido. Partidazo. Muy buen partido el Pachi, que es algo para mí natural de él porque es un buen jugador. Sí. Creo que él se llevó la mochila pesada de Cerro. Entró bien bruera, reitero. Aguantó, hizo lo que tenía que hacer y gracias a él también llega al penal. Es un tipo que molesta, que es necesariamente y que es lícito en el fútbol conseguir goles de esa manera, ir a molestar y conseguir la falta. Y lo otro, Zárate venía a hacer una cagada en un partido anterior. Viene mal, pero también le falta fútbol. Junior Barreto sigue sin convencer como es agro central. Sí. Entró un viejo mañoso de 40 años, con el perdón de la palabra, Antolina Alcaraz y le hizo 6 a 0. Le dio vuelta. En un partido cuando los otros venían jugando varios partidos. Antolina Alcaraz entró a demostrar su jerarquía. Si bien, obviamente, no tiene la misma destreza que lo que vos me dijiste, cuando lo encararon, ay, la puta, cuando ya se le iban en velocidad no lo agarraban más. No, pero vos me dijiste, pero el tipo tiene experiencia, ojo, tiene la experiencia. Antolin jugó bien. Jugó muy bien. Un jugador con experiencia como Antolin te juega parado. Correcto. Y deja la clásica, déjalo que se marca solo. Claro. La clásica te gritan, déjalo que se marca solo. Vos simplemente dejé pararte. Uno ya sabe dónde ubicarse y otro ya sabe cómo agarrarle también al otro jugador, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que más se puede destacar del superclásico, ¿no? Yo sigo sosteniendo que Cerro estuvo uno más arriba de ganar el clásico si estaba con 11-11 y Olimpia tiene que mejorar muchas cosas. Viene jugando muy mal. El gran ganador de esta fecha es Libertad. El gran ganador porque no le convenía la victoria de Cerro ni de Olimpia porque recordando que Olimpia tiene un partido menos. Entonces, ponele que si Olimpia ganaba este clásico y le gana el miércoles a la nacional, Olimpia iba a quedar a tres de Libertad. O sea, Libertad iba a seguir siendo único puntero pero la distancia iba a ser más corta. Un partido nada más. Y después se iban a enfrentar entre ellos Libertad-Olimpia. O sea, iba a ser otra cosa y lo mismo Cerro se iba a acercar a Libertad pero hoy creo que Libertad es el equipo más estable de nuestro fútbol. Cierto. Con este plantel que viene, viene Invicto, si bien creo que tuvo algunos empates, creo que tuvo en el campeonato, me parece que mantiene el mismo nivel de juego en cada partido. No es que un día está más bajo y otro día está más alto. Creo que y tampoco es muy Yogo bonito pero me parece el equipo más... Yo creo que lo voy a ver en vida, yo voy a ver en vida, voy a ver en vida ganar Libertad una Copa Internacional. O una sudamericana ni que hablo de una Libertadores, ojalá sea una Libertadores, pero una sudamericana... Yo creo que una sudamericana puede. Yo creo que se va. ¿Estuvo cerca? ¿Sí? ¿Llegó a semifinal? ¿Semi fue? ¿O cuarto? Yo creo que lo voy a ver en vida. Estuvo cerca. No me queda mucho pero lo voy a ver en vida. No, tampoco. ¿Con Carnero? No, sin Carnero. Sí, Carnero. No, con Carnero. Campeonatos locales, si quieren ganamos todo un siglo con Carnero. ¿Conclusión del clásico ustedes? Yo me quedo con eso que te dije. Fue más o menos lo que yo dije, que se va a jugar un clásico de dos equipos que vienen mal. Vienen mal tanto anímicamente como futbolísticamente. son equipos que todavía no se han asentado. Internacionalmente Cerro tuvo con Curicó unido unos partidos muy pálidos para jugar contra Curicó. Y le respetó mucho nada al rival. Sí. Para mí demasiado. También este superclásico puso en temperatura a ver cómo estaba el equipo de Cerro. Arrancó muy bien, pero después anímicamente Olimpia cuando mete el primer gol se le activa y todavía el otro jugando con 10. O sea, era imposible. Yo creo que Saba se equivocó a mi criterio cuando le expulsan al al arquero yo tendría yo hubiera cerrado el partido. Yo hubiera metido gente más atrás y en medio. Sí, coincido. Defender el resultado. Exacto. Porque ahí sí estaba obligado a defender el resultado. Porque está jugando visitante. Está con uno a menos. Claro. Ahora están jugando visitante. Claro. ¿Entendés? Es muy diferente. Cuidado el resultado. Es diferente. Es difícil. Yo hubiera hecho esa maniobra. Yo también. Hubiera puesto más defensores que no dejaran llegar la pelota al arco y medio campo. Y dejaba de repente un punto. Pero no convencieron los... No, ninguno de los equipos... Para mí fue un clásico sin sabor. Yo no noté ningún tipo de sabor ni condimentación en este clásico. Fue un clásico muy insulso. Ni siquiera le vi muy entusiasmada a la gente en las calles ni en las redes sociales por el tema del partido. Sí hubo mucha gente que se fue a la cancha. Está todo bien. Yo siento lo mismo. Pero yo no... Yo tengo... ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué? Yo creo que le quitó más emoción al clásico el tema de que Cerro venía en el medio jugando copa. Y obviamente la copa entre copa... Tiene más peso. Y un partido local por más que sea un clásico que un partido aparte como dicen todos. Pero clásico. Creo que son clásicos como que venía en el medio de eso. Creo que la gente estaba muy centrada en la copa. El último clásico que jugaron ahí ganó Cerro. Sí. Y ahora empató. El último clásico que jugaron en la cancha de... Nunca me acuerdo. En Pará 1. En Pará 1. No. En la cancha de Olimpia no ganó... Olimpia. Olimpia ganó el último clásico en Pará 1 y ganó el clásico después de la revancha en La Hoya. En La Hoya. Nosotros pasamos... Pasamos el último partido ganado el viernes pasado. El último partido ganado Cerro fue en pandemia con el gol de Bocelli Morales y de Aquino que bueno dos de ellos o sea uno de ellos no está más cerrado. Cierto. Que es Bocelli. Pero no fue hace mucho. Fue en pandemia 2020. 20 recién. 2020-21. Ah 2020-21. Bueno todavía no podían entrar en la hinchada. Muy bien. Vamos a escuchar a los entrenadores. Tenemos un camarógrafo nuevo ¿no? Sí. Tenemos. ¿Vos sos nuevo ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Jonathan bienvenido ¿eh? Ah pasan... Bueno no importa pasantía pero bien. Bienvenido Jonathan. Muy bien. Acá está con nuestros tres locos. Vamos a irle a bailar también sobre él. Mirá que nosotros hacemos bailar a los camarógrafos fue eso. Tenés que pasar el derecho a piso. Aquel bailó. Aquel lo teníamos bailando. Estás vos bailando. Mirá ya se fue el otro. Tómalo. Acá te aflojamos. No te hagas problema. Acá te lo andamos. Se fue el otro ¿viste? Sí, sí. Dijo bailamos El ruso. El ruso. El ruso.